El uso de la voz del diputado Jiménez Meneses. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria. Pues en realidad es un tema muy importante y yo felicito al señor presidente de esta comisión, al diputado presidente de Trabajo y Previsión Social, por el hecho del esfuerzo que está haciendo y que ha hecho en cuanto al trabajo realizado en ese tema en materia de subcontratación y que es muy importante para trabajadores, sindicatos, como lo han señalado, empresarios. Y nosotros como diputados tenemos que poner nuestro punto, nuestro granito de arena para poder adaptar todas estas discusiones, estos puntos diferentes y llegar a una solución. Yo solamente me pregunto, ha hecho una propuesta la diputada Margarita García en cuanto se retire esta propuesta, no se ha votado, yo pediría que se votara si se retira o no se retira, pero no con el fin ya de mandarla al cajón de los olvidos, sino simplemente para que se haga el esfuerzo necesario por parte de los diputados. Pero además, pues yo tengo aquí un oficio de la Cámara de Senadores firmado por la Junta de Coordinación Política, por algunos coordinadores, entre ellos los partidos Morena, Acción Nacional, Revolución Institucional y Movimiento Ciudadano, en donde retiran la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Ellos van a llevar un Parlamento abierto. Entonces, yo pregunto qué caso tiene ahorita llevar a cabo una votación en favor o en contra de esta iniciativa, de este proyecto. Si en realidad el Senado, al llegar como Cámara Revisora, pues lo va a tener ahí congelado por tiempo indefinido. Entonces, yo creo que tenemos que hacer eco a la Cámara de Senadores como parte del Congreso de la Unión para poder definir nosotros, que es muy importante, y yo felicito, de veras, Presidente, felicito por tus palabras, porque veo la necesidad de este tema de reformar, de ya de llevarlo a cabo, pero pues tenemos el freno del Senado. Entonces, yo creo que aquí pido que la propuesta de la diputada Margarita García se lleve a cabo, si se retira o no se retira, para después llevar a la votación necesaria. Muchas gracias.